La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los sitios de Internet de Gozo y Paz Todo el material es gratuito Nosotros no hacemos negocio con la Palabra del Todopoderoso Bendito es el nombre de Yahweh por siempre La gente está preocupada Porque hay muchos rumores De que YouTube va a desaparecer Y sí, puede ser posible Entonces, por eso les invito a que bajen rápido todo el material Ahora, es increíble Cómo la gente que tiene sus videos en YouTube Se está quejando de algo Pongan atención, por favor La gente que tiene sus videos en YouTube Se está quejando de algo Mucha gente Dicen Recibí una notificación de YouTube Donde ya no me van a pagar por este video O ya no me van a pagar por este otro video Gracias a Yahweh Nosotros no tenemos ese problema Nunca he cobrado a YouTube Ni medio dólar Es más, bendigo El nombre del Eterno Porque ha permitido medios como YouTube Al menos para que la Torah sea llevada al mundo Pero la gente está preocupada Porque ya no le van a pagar Ahora, muchas empresas Están en quiebra Y están retirando la publicidad de YouTube Pero bendito es Yahshua Mashiach Que eso a mí no me interesa Porque todo el material es gratuito Y de ni un solo video Nunca he reclamado dinero Nada Ni lo reclamaré Hay gente que duda Que habemos gente que es llamada de verdad Para predicar la Torah Y no hacer negocio Bendito es Yahshua Mashiach Que Dios me dio esa visión Y la gloria es para Él Ahora vamos al libro de los Hechos En el capítulo 19 Vamos a estudiar el libro de los Hechos 19 Pero recuerden que siempre hago un prólogo Para que podamos entender De qué se trata Hechos 19 Entonces Todo el escenario Se realiza o se llevó a cabo en lo que es La Turquía de hoy Ahora más de dos años Shaul Rab Shaul Rab Shaul conocido como Pablo Rab Shaul No Permaneció en Éfeso De hecho Éfeso Era la capital de la provincia romana de Asia Y Perdón que vaya yo muy rápido Ahí escribió La primera carta a los Corintios Ahora Después estando en Roma Y lógico estando en la cárcel en Roma Él escribió la carta A Éfeso A los Efesios Ahora Cuando en el libro de los Hechos 19 Diga Asia Significa Asia Y repito lo que hoy es Turquía Cuando lleguemos a los judíos exorcizantes Se refiere a un grupo de judíos Que iban de ciudad en ciudad Echando fuera demonios Pero con el poder del demonio Y lo hacían para ganarse la vida Entonces eso es negocio Pero que importa Si lo hacían en el nombre del demonio Ellos mismos estaban perdidos igual Ahora Como hacían esos exorcismos Miren Ellos mencionaban nombres de dioses De deidades Y en alguna ocasión Trataron de usar el nombre de Yahshua Pero lo hicieron Solamente en un esfuerzo Por igualar el poder del Ruajacodis Que tenía Rab Shaul Vamos a llegar a ese momento Yo pienso que por lo extenso del capítulo Vamos a dividirlo en dos partes Entonces Hacían realmente conjuros A estos dioses falsos Y es así como Echaban fuera demonios Pero con el poder del demonio Ahora Mírenme un poquito Por favor Miren Voy a hablar claro Tan claro como el agua Voy a tratar de hacerlo En el karate En el karate A ellos les enseñan A invocar Palabras Para romper una tabla O unos ladrillos Pero la realidad es que son Nombres de demonios Yashua Hamashia reprenda eso Yashua Hamashia reprenda eso Con tal Con tal de que el muchacho Piense que él es el que está rompiendo la tabla Pero no Es un poder demoníaco El que lo está haciendo Ahora Yo no dudo que haya hombres rudos y fuertes Pero hay cosas que por lógica No se dan Es decir Estos huesos son tan débiles Y tan fuertes al mismo tiempo Son fuertes Si utilizamos la mano Como el Eterno lo manda Pero golpear con las falanges Es destruir la mano Es decir Que no es posible eso Ahora Aunque ellos digan Yo he hecho experimentos sobre ello Entonces Es imposible que una tabla De no sé Dos, tres pulgadas Se pueda romper con esto Primero se rompe la tabla O la mano Perdón Que se rompa la tabla Hay mucha mentira en eso Recuerda El diablo es mentiroso Ahora En muchos hospitales de China Pongan atención Por favor Esto es muy importante Se reúnen cierto tipo de médicos Entre comillas Y entonces vamos a suponer Que alguien tiene un cáncer En el vientre Por ejemplo Cáncer de estómago O de intestino O etc Entonces Ponen a un médico Y está haciendo el ultrasonido El estudio Y ponen a tres o cuatro o cinco médicos Pongan atención A mencionar una sola palabra Pero es la invocación De un demonio Y entonces ellos dicen Miren como se puede curar Con el poder que irradiamos Como humanos Y ellos ponen muchos ejemplos Por favor Mucha atención Porque estoy ministrando Mucha gente Que está viniendo A los pies de Yahshua Que estuvo metido En todos esos movimientos De falso poder Entonces ellos Bueno Está el paciente El enfermo Está la persona Que está haciendo el estudio De ultrasonido Y están Tres, cuatro o cinco Entre comillas Médicos Y hay Tres o cuatro Está el monitor La pantalla Y entonces se ve el tumor Pongan atención Se ve el tumor ¿Quién atiende? Esto es muy importante Porque tiene un engaño Terrible Ya está Entonces Dicen Miren ahí está el tumor Ahora Ellos van a empezar A mencionar una palabra Pero es un conjuro Recuerden que Se adora el dragón Allá ¿O no? Sí, así es Entonces empiezan A invocar un demonio Y empieza a desaparecer El tumor Ante los propios ojos Del que está haciendo El ultrasonido Del mismo paciente Que tiene otro monitor Y de los que están Invocando a ese demonio Es un engaño Hermanos Por favor Miren Existe la histeria Colectiva No sé cómo se pueda traducir Pero Por ejemplo En un estadio De fútbol Están Treinta mil O están Cien mil Personas Gritando Y entonces Si se para La persona Que está junto Automáticamente Se para La persona Que ni siquiera Pensaba En pararse Porque es Una de gritos Que se contagia La histeria En un concierto De rock pesado Se contagia Esa histeria Ahora En ninguno De los doce Estadios Va a estar Yashua No No Va a estar Satanás Claro que si Ahora Entonces ellos Dicen La fuerza Que podemos Tener Y transmitimos Poder Una persona Dos Tres Y podemos Hacer Contra 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 Ser Sanados ¿Cuál Es el Resultado? Si Desaparece El tumor Porque el Diablo Tiene Poder Pero es Limitado Yashua Es todopoderoso Pero cuando Digas Omen Sométete A él A Yashua No nada más Decir Omen Y ser un rebelde Someterse En todo A Yashua Voy a poner Un ejemplo ¿Cómo saber Si una persona Se somete En todo A Yashua? Yo recuerdo Que cuando Niño Jugaba yo Con mis Cochecitos Coches Pequeños Y Jugaba yo Y hacía yo Este ruido Y Estaba Jugando Por la carretera Pero era un juego Y yo todavía Me veo con mis Pantalones cortos Pero era Un pequeño Y Víjese Con mis Cortes El tumor Me ha permitido Que recuerde yo De mucho Muy niño Recuerdo Cuando mi papá Muy grande Me cargaba Y yo me cargaba En su hombro Y él iba caminando Y yo recuerdo Todo eso Bueno Ahora ¿A qué juegan Tus niños? Perdón que hable Yo muchas cosas Pero Esto puso El Raja Codis En mi corazón Bueno Viene un coche Viene otro Chocan Y esto Y el otro Y pum El carro Hasta allá Si tú lo quieres Créelo Si no Es tu problema Pero están llamando A la muerte Si Están llamando A la muerte Es 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 otro Tipo de situación Perdón que Vaya yo De aquí para allá Pero No permitas Que tus hijos Jueguen así Ahora Conforme Son los hijos Son los padres Porque Los hijos Quieras entenderlo O no Son reflejo De lo que son Los padres Siempre Es imposible Es imposible Al menos Que venga De una generación Maldita Porque recuerda Que Rebeca Estaba embarazada Y fue a pedir Consejo A Elohim Ya lo hemos Ministrado A través De los siervos Bueno Ahora Si tus hijos Juegan así Yo me hago Una pregunta Tú y tus hijos Entrarán al milenio Porque El milenio Es Santidad Total Tú has dejado Que tus hijos Jueguen Esto Muerte Llamar a la muerte Llamar a la sangre A la pérdida De vidas humanas Y entonces Tú te imaginas Que se va a poner Esto más horrible Que así va a ser Pero que viene Yashua Y manda Sus ángeles Y dice Vénganse todos Mis hijos Hacia la tierra Prometida Y él dice Todos mis hijos Vengan a la tierra No No Para que entremos Al milenio Tenemos que ser Totalmente Santos Entonces no jugar Con la muerte Ahora Los niños judíos Que guardan Torah Sus padres Y ellos No juegan así No juegan así Porque ellos saben Lo que es la muerte Del holocausto Ellos saben Lo que es el sufrimiento Ellos tienen Una mentalidad Muy diferente Ellos sí Que han pasado Por tribulaciones Entonces ¿Quieres entrar Al milenio? Edúcate rápido Y educa Tus hijos Rápido Que dejen De jugar A la muerte Tú como papá Has sido Cómplice De todo eso Has tolerado Que jueguen Con eso Así ¿Por qué no Jugar Cosas bonitas Todo O sea Positivo Como varones Pues Pero Cosas positivas ¿Por qué Cosas positivas? ¿Por qué Jugar Con la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué Dos coches Chocan? ¿Y por qué Esto? ¿Y por qué El otro? ¿Por qué Debe haber Sangre? ¿Por qué Debe haber Gente sufriendo? ¿Por qué? ¿Despierta? Has estado Durmiendo Y tú Piensas Que Yahshua Va a tocar El shofar Y que Con esas Características Vámonos Todos Para el cielo O a la nueva Yerushalay No es así Por eso Lo he ministrado El eterno Va a pasar A fuego A la casa De Israel Porque Todavía No está Preparada Para ver Al rey De la gloria Cara a cara La salvación Es por gracia Es una gracia Obediente Es lo mismo Si Que tu hijo Tuviera Una estatua De la santa muerte Es lo mismo Si lo quieres Aceptar bien Y si no Bueno Ese es tu problema ¿Qué hacen Con la estatua De la santa muerte? ¿Qué hacen Con la estatua De la santa muerte? Es invocar La muerte ¿Qué ¿Quién crees Que causa Los accidentes Automovilísticos? El diablo Tenemos que pensar Eso Por favor Papás Eduquen bien A sus hijos Empezando Desde los ancianos A todos los ministerios Hermanos Todos Allá y acá Todos A ese ruido Me refería yo Y ya no terminé Hace tiempo El tema No es tanto El ruido De No es No es Eso Es el ruido De Chocan El choque Ese es el problema Entonces Ve como están jugando Tus hijos Y tú lo has tolerado Y les hacen Les has hecho Que ellos inviten A la muerte A tu casa Ahora recibimos Muchas Peticiones De tefilá Entonces El rebaño De Yahshua Masía Tiene que estar Protegido Entonces Después De esta Administración De esta Advertencia No hay Pretexto O enseñas A jugar Bien A tus niños O los enseñas Bien La administración De ayer Bueno Tú pudiste haber Dicho Si es así Los espíritus Peores Etcétera Pero estoy Pensando ya Más bien Hacer otra Segunda De los siete Espíritus Otra administración De los siete Espíritus Porque ellos Se especializan Recuerda Había Un espíritu De Sordomudez De no Oír Y de no Poder Hablar Ayer En Mateo 12 ¿Quién Recuerda? Hay espíritus De muerte De fornicación De robo Etcétera Entonces Ese espíritu De muerte Perdón Que sea tan Repetitivo Lo están Llamando Tus hijos Con el juego Que tú Toleras Que hagan Nos falta Tanto Nos falta Tanto Pero el eterno Nos está Abriendo los ojos Bueno Y puso esto En mi corazón Para que yo Te lo ministre Bueno Y todo esto Surgió Porque estos Falsos Estos Judíos Perdón Exorcizantes Ellos Funcionaban Nombres de Dioses Y después Me fui Con Algunos Hospitales En China Pero eso Ya Se está Generalizando En todo El mundo Entonces Ponen A invocar A alguien Ahí Un demonio Para que Haga Un milagro Bueno No Buscan Señales Ahora ¿Qué pasa? Se van Esos demonios De cáncer De estómago Pero Regresan Otros Peores Si Otros Peores Y entonces Ya no Tendrá Cáncer De estómago Tal vez Tenga Cáncer En todos Los huesos Se llama Mi Eloma Múltiple O sea Es una Enfermedad De Enfermedad De todos Los huesos Y todos Los huesos Se vuelven Muy frágiles Hay que tratar Con mucho cuidado Al paciente Vendarlo Muy bien Porque si no Se le quiebran Los huesos Entonces Bueno Permítame Seguir adelante Y el eterno Que nos vaya Allando Ahora Decía yo Que ellos Trataron De mencionar El nombre De Yahshua Pero para Igualar El poder Ahora En 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 Tus Bueno Cada quien Con los talentos Y los dones Que nos ha dado El eterno Recuerden que depende La fe De la persona Pero penetrar El mundo De lo sobrenatural Es estar En lo sobrenatural En Yahweh Lo que ministraba Yo ayer Tener una verdadera Conversión Sobrenatural En Yahshua En Yahshua Y eso Solamente Por el poder De Yahshua Ahora Solamente Los creyentes Verdaderos Podemos Mencionar El nombre De Yahshua Para expulsar Demonios Yo no estoy Diciendo Que yo sea El único En esta Kehila No Pero no serás Tú uno De los Que tolera Que sus hijos Jueguen Con la muerte Entonces Analicemos Todo Por favor Vamos a Marcos Por favor Vamos a Marcos 16 Vamos para allá Los juegos Deben de ser Constructivos Positivos Deben de ser Buenos Debe ser Un juego Bueno Dice Marcos 16 17 Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán Nuevas lenguas Ahora Recuerda Que no siempre En el bautismo En el Tebila Del Ruajakodes Ya lo demostramos Se hablaban En lenguas Ahora Cuando yo hablé Sobre los sueños He sido yo Muy entrometido En muchas cosas No sé No sé Me gusta Investigar acá Investigar allá Para ver Muchas cosas Bueno Por ejemplo En el don de lenguas Bueno En el don de lenguas Verdadero Vamos a suponer De la iglesia De la iglesia Ahorita Ahora O la jod jimena O la jod jimena Entonces La idea Es esta Si ponemos Si yo pongo El electroencefalograma Si yo pongo Todos los aparatos Para medir ahí Y yo les digo A ver Hablen español Ahora Empieza a hablar En inglés Entonces Se ve Una actividad ¿Quién atiende? En el lóbulo frontal Que es donde Se encuentra El centro Del habla Ahora Hablan inglés Y se sigue Moviendo la aguja No voy a explicar Cosas técnicas No Hablan español Ahora Hay hermanos Que hablan Varios idiomas Hablan español Hablan inglés Hablan francés Ahora Agarramos A un cristiano Pongan atención Y no es para risa Pero Si dice que tiene Donde lengua Si dice Bibi Babab Etc Entonces Hablen español Hablen lenguas Y empiezan La señal De electroencefalograma Se vuelve Enana No sé Muy pequeña Señal De que no está Hablando en lenguas Y tú dirás Pero Rav Shaul Dice Hablemos con el espíritu Háblale con el espíritu Hablaré con el entendimiento Ahora Si hay don De lenguas reales Yo no lo niego Si hay don De lenguas reales Pero Voy a traer Ese aparato Y vamos a comprobar Que En muchos Es mentira Y es más De una emoción Entonces Si quedó claro Bueno Entonces Estamos viendo Las sanidades Por medio De invocar Demonios En los hospitales De China Y de todas partes Del mundo Pero regresan Otros peores Y luego El don de lenguas Falso Hay Tantas mentiras Hermanos Que debemos De despertar Bueno Entonces Vamos a Lucas 10 Lucas 10 Vamos para allá Porque aquí En el libro De los hechos Capítulo 2 Dije bien O sea Mencioné Cuando es el don De lenguas Los entendían Los otros Si recuerdan Había cretenses Etcétera Etcétera Y los entendían Su idioma No era Un No Ahora En Lucas 10 Verso 17 Dice así Lo tienen Volvieron los 70 Con gozo Diciendo Adón Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Veba que Ya Bueno Bueno Después Sigue diciendo Y les dijo Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Ahora El 19 Es muy importante He aquí Os doy potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda La fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Verso 19 Bueno Entonces nosotros Tenemos que hacer La liberación No Exorcismo No Liberación En el nombre De Yahshua Masía Entonces los demonios Se van Y vemos Como desaparece El cáncer Si Si Vamos Y eso no es emoción Ni nada Eso no Es real Ahora Permítanme hacer un paréntesis Faltan unas semanas Todavía Para que les comparta yo El tema de El dolor El dolor Voy a hablar del dolor Pero Pero de todo tipo De dolor Voy a hablar De muchos tipos De dolor Lógico Incluyendo La Tanakh Lógico Entonces ¿Por qué Digo esto? Porque muchos Dicen Roe hice Liberación Y me dolió La cabeza No Eso no Es así No 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 Yahshua nos ha delegado El poder Pero hay que obedecerle En todo Pero Perdón que sea repetitivo Pero si tú Permites Que tus hijos Hagan algo Aparentemente Tan inocente Como es jugar Con sus cochecitos Y pum Y la muerte Etcétera Y tú toleras eso Yo te puedo decir Con toda autoridad Valga la repetición Que no tienes Ninguna autoridad Para echar demonios Porque tus hijos Están invocando La muerte ¿Cómo vas a echar Fuera a los demonios? ¿Cómo vas a imponer Manos? ¿Cómo? No se puede Tenemos que Que vivir Cadosmente Santamente Pues Perdón Debemos de vivir Santamente Entonces nada De que hago Liberación Y me duele la cabeza No Eso solamente Le pasa A los que no están Consagrados Y le juegan Al payaso Y quieren Sentirse muy santos Y entonces Hacen una liberación Pero ahí sí Cuidado Porque el demonio Tiene La autoridad Para golpearte Porque si no estás En completa santidad Si hay peligro Repito No estoy diciendo No estoy diciendo Que yo sea el único Acá No Pero vamos Debemos de consagrarnos Es algo muy serio Ahora Hay que invocar El nombre de Yahshua Con fe Y que es la fe Creer Confiar Y obedecer No es una fe ciega No El invocar El nombre de Yahshua Es el mismo El nombre del Abba Yahshua Yahweh Entonces da resultados Si invocamos El nombre Con fe Pero no es Creo y ya No Es Guardar su bendita Torah Guardarme los ojos Guardar las manos Guardarme los pies Los órganos sexuales Es guardarse en todo Ahora Volviendo al libro De los hechos Efeso Yo y él les había adelantado algo Era el centro De la magia negra Y era De aquella época Y era el centro De todas las prácticas Ocultistas De aquel tiempo Por eso El Eterno Mandó a Rabshahul Allá Yo te voy a explicar Y lo digo con humildad Pero no por eso Se me va el gozo O sea Es que muchos Para que no se les Para que Ellos Muchos de ustedes Van a aprender algo A ver Si yo quiero Demostrar humildad No tengo Que ponerme serio Con cara de hipócrita Y estar así Mucha humildad No Se ha confundido ¿Ves como el diablo Te ha engañado? Lo que voy a decir Lo voy a decir En humildad Pero con gozo En Tehuacán Se adoraba Al dios del inframundo Yashua Hamashir Reprenda Tehuacán Que es la ciudad De los dioses Tehuacán Que es la ciudad De los dioses Ahora Digamos que Tehuacán Era el Éfeso De aquel tiempo Si Bueno Entonces Aquí Cerca Hacia allá Está la ciudad Del sol Ya lo he ministrado Hay cantidad De pirámides Donde se sacrificaba A la gente Para sus dioses Pero especialmente Para el dios Del inframundo Hay hasta fotografías De esas zonas Ahí Bueno Entonces Ahora entiendes Por qué el eterno Levantó esta kegila Con fuerza Y con poder Porque Es que Tehuacán Es ciudad De los dioses Yashua Hamashir Reprende a esos demonios Yashua Hamashir Revolta a esos demonios Entonces Ahora te das cuenta Por qué Yo no tolero El pecado Aquí Ni tampoco Tolero Que alguien Este en el ministerio Si ha fallado A su propia Palabra De ser uno Con la kegila Ha faltado A su propia Palabra Y eso es muy grave Mucho muy grave Más grave De lo que muchos Se imaginan Por eso He visto A muchos Que les importa Muy poco La disciplina Porque se Desparraman En las sillas Y no creas Que no me doy cuenta Aquí O allá Afuera Si Se desparraman Eso quiere decir Que No han entendido Nada 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 Pero Aquí En esta zona Se adoraba A Satanás Yashua Hamashia Le reprenda Entonces Es una lucha Muy fuerte El Eterno Permitió Que se levantara Esta kegila Muchos Se han ido Muchos Han llegado Y muchos Llegarán Y muchos Se irán Pero hasta Que el Eterno Diga Me mantendrá Acá Y siempre Ministrando Santidad Les parezca O no les parezca A los impíos Pero es que La lucha Es más fuerte De lo que tú Te imaginas Ahora En Éfeso Como era el centro De la magia negra Ellos recurrían Los efesios Recurrían Al hechizo ¿Para qué? Para buscar salud Para buscar felicidad Y para buscar éxito En todas las áreas De su vida Bueno Eso es lo que hace La gente ahora Con tantas religiones La gente está Recurriendo A los hechizos Para su salud Para su felicidad Y para tener éxito En dinero Etcétera Ahora La superstición Y la hechicería Eran prácticas Muy comunes En Éfeso Pero ve Como el Eterno dice Que vendrá Como en los días De Noé Como en los días De Sodoma Y Gomorra Entonces En los días De Noé Vamos a hablar Después de eso Había Cantidad de prácticas De este tipo Ahora Toda la gente Se mete a una religión Buscando esto La Torah No es para eso Y si la mala Casa de Judá Vende talismanes La manita Y que el mal de ojo Ese es su problema Yo bendigo La Casa de Judá Pero Pero no No se debe utilizar La Torah Para eso Como un gancho ¿Cómo? Ahora Hemos Ya Ya les ministré Algo Sobre la superstición El creer Algo falso No estar firme Como esta mesa Que tiene cuatro patas Que las sostienen Bueno Allí en Éfeso Se adoraba Artemisa Diana Conocida también Como Diana Era una Era la diosa De la fertilidad Era una Y era representada Por una escultura Femenina Que tenía muchos senos Muchos pechos Tú has visto Probablemente Fotografías O dibujos Sobre Como era Diana De los Efesios Ahora En el Gran templo Fíjate como dije En el gran templo De Éfeso Estaba una escultura Que creían Venía del cielo Fíjate que curioso Se repite la historia Otra vez Entonces En ese gran templo De Éfeso Y ahorita Explico Por qué dije Gran Porque grande Es solamente El Bet-Hamitash El templo En Jerusalén Pero Estaba una escultura Decía yo De esta Diana De los Efesios Pero ellos creían Que había venido Del cielo Es como acá En Puebla En la capital Del Estado Las campanas De Catedral Pesan toneladas Entonces La gente allá Cree que los ángeles Ayudaron a subir Las campanas Y si tú le preguntas A la mayoría De los poblanos La gente de Puebla Puebla Te afirman Que sí Que así es Ellos creen Que los ángeles Por eso se llama Puebla de los ángeles Entonces ellos Creen eso Así como los Efesios Creían Que era una escultura De Diana Que había O Artemisa Es el mismo demonio Que había venido Del cielo Directamente Ahora ¿Por qué dije Gran? Porque era una De las siete maravillas Del mundo antiguo Para los que han Estudiado historia No vamos a hablar Ahorita de eso Pero hay Las siete maravillas Del mundo antiguo Bueno Ahora En la fiesta De Artemisa Se hacían Orgías salvajes Orgías sexuales Orgías con animales Orgías con niños Orgías con niñas O sea A eso me refiero Con orgías salvajes En pocas palabras Algo abominable Bueno Eso hasta la fecha Se sigue haciendo En muchas religiones Entonces Nosotros tenemos Que ubicarnos En todo esto Para poder entender El libro de Hechos El capítulo 19 Ahora Vamos por favor A Hechos 16 Vamos allá Hechos 16 Y déjenme buscar El verso 6 En un inicio Vamos para Hechos 16 6 Me dice No, no me en cuenta Lo tengan Entonces En un inicio El Ruaj Acodes Le prohíbe a Pablo Ir allá A Raúl O sea Le prohíbe ir a Asia A Éfeso Le prohíbe eso Dice así Hechos 16 6 Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Ruaj Acodes Habla la palabra En Asia Ve Baja Shailisha Entonces Ahora ya no O sea En Hechos 19 Ya Tiene El permiso Del Ruaj Acodes De Yeshua HaMashiach De ir hacia esa zona Antes no Porque hubiera sido Peligroso Bueno Ahora Nada más Permítame llevarlos A Hechos 19 19 Vamos a ir mejor En orden Para que se le entienda Mejor Vamos a ver Ahora Entonces Resumiendo A ver En Éfeso Centro de Magia Negra Bueno De idolatría De cosas De Hasatán Ahora En Éfeso Es donde Rab Shaul Trabajó más Porque trabajó Muy fuerte Ahí Y trabajó Muy fuerte Para otros lugares Desde ahí Estando ahí Bueno Permítame retomar El templo De Artemisa Que ya dije Que fue una de las Siete maravillas Del mundo antiguo Ahora Esto Esto es cultura Esto es cultura No es necesario Que lo sepan Pero Tenía 71 metros De Ancho 125 metros De largo Entonces En pocas palabras Era cuatro veces Más grande Que el Partenón De Atenas Eso lo estudiamos Desde secundaria Preparatoria Más bien Entonces 71 metros De ancho 125 de largo Y era cuatro veces Más grande Que el Partenón De Atenas Ahora Éfeso Era la ciudad Principal De la provincia De Asia Era un centro Comercial Entonces El Eterno Llegó a Rab Shaul Ahí Porque Era un lugar Estratégico De mucha gente Bueno Ahora Podíamos platicar Otras cosas Por ejemplo Había un río Que se llamaba Caistro Que se asolvó Totalmente El puerto Y entonces Fue abandonado Eso cuenta la historia Entonces Rab Shaul Llega Por tierra Y era por tierra O sea Por la carretera Interior Bueno Vamos a leerlo Hechos 19 Dice así Verso 1 Aconteció que Entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Rab Shaul Después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos discípulos Les dijo Recibiste El Ruajacodis Cuando creísteis Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Ruajacodis Ve para acá Shalisha Actos Chapter 19 Versos 1 Y 2 Cuando Apolos Estaba en Corinto Shaul Se tomó la calle A través del interior Y llegó a Éfeso Ahí Lleguó Algunos discípulos Y les preguntó ¿Has recibido El Ruajacodis Cuando creíste? Ellos respondieron No 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 hemos oído Que hay Ruajacodis Entonces Rab Shaul Llega a Éfeso Entonces Rab Shaul Ahora Tú ya tienes ahí En tus apuntes Que era Éfeso Y halló A ciertos discípulos Ahora Cuando dice Cuando creísteis Es decir Que ellos Ellos creyeron Que Yahshua Era el Mashiach Pero vamos a leer El verso 3 y 4 La cuestión es Que no sabían Siquiera Que había Ruajacodis Es decir Que la administración Les llegó De boca a boca Pero No sabían Si había Ruajacodis Esto es muy importante Por lo que voy a ministrar En breve Sobre la casa de Judá Versos 3 y 4 Versos 3 y 4 Entonces dijo ¿En qué En qué En qué Pues Recibiste Tevilá Ellos dijeron En el Tevilá De Yohanan Dijo Rab Shaul Yohanan Hizo Tevilá De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese En aquel Que vendría Después de él Esto es En Yahshua El Mashiach De Pakashi Elisha Versos 3 y 4 Bueno Entonces Ellos estaban Como Apolos Estos discípulos Solo tenían El conocimiento Del Tevilá Tú lo has conocido Como Bautismo Del Tevilá La inmersión En agua Ellos tenían Ese conocimiento De Yohanan Pero eso era Para arrepentimiento Entonces Ellos debían De creer En Yahshua Entonces Es un testimonio De que se recibe El Tevilá Se recibe A Yahshua Perdón Y nos sometemos A su señorío Más bien Ahora El verso 5 Cuando oyeron esto Recibieron Tevilá En el nombre De la don Yahshua Mashiach A ver Por favor Ahora ¿Qué pasa Aquí en el verso 5? Ellos vuelven A ser Tevilá Vuelven A ser Tevilá Porque No es que Estuviera Totalmente Errado O sea Erróneo Pero no había sido De la manera Más correcta Por eso Muchos hermanos Cuando vienen acá Me dicen Rue Yo ya recibí Tevilá Sí ¿Cómo lo hiciste? Así Y así Etcétera No Le digo Lo correcto Es que lo hagas Acá Le voy a Pedir A un anciano Que te lleve A hacer Tevilá Él te va a dar Una administración A hacer una plática Que es el Tevilá Que es el Tevilá Te va a mostrar Citas de la Taná Y entonces ya recibes El Tevilá Pero de una manera Consciente Total Bueno Verso 6 Y habiéndoles impuesto Shaul Las manos Vino sobre ellos El Ruajacodes Y hablaban en lenguas Y profetizaban Ve Bacashalisha Verso 6 Cuando Shaul Les impone las manos Reciben el Ruajacodes Ahora vamos a Primera de Corintios 14 En el verso 22 Y vamos a ir entendiendo Entonces por eso Empecé a hablar Algo de las lenguas Primera de Corintios 14 Verso 22 Cuando lo tengan Me dice en un homen Dice así Así que las lenguas Son por señal No a los creyentes Sino a los incrédulos Pero la profecía No a los incrédulos Sino a los creyentes Entonces si tú crees En Yahshua HaMashiach Que no te interesan Tanto las lenguas No me refiero A que no estudies Otro idioma Yo estoy estudiando Ahorita hebreo Mucho hebreo No, no, no se refiere A eso Sino a las lenguas Que son sobrenaturales Pero que son Un lenguaje Bien articulado No nada más No Entonces si tú eres un creyente Preocúpate por la profecía Ocúpate más bien Que te interese la profecía Ahora La recepción del Ruaj HaCodes No sigue un patrón O sea no sigue una misma línea No Miren por ejemplo Vamos a Hechos 10 Puedes poner en tus apuntes Amado Ah Amada Jot Antes del Tevilá O sea La recepción del Ruaj HaCodes O el Tevilá del Ruaj HaCodes Antes del Tevilá en agua Bueno entonces vamos a Hechos 10 Y vamos a ver el verso 44 Cuando lo tengan me dice No me Entonces esto fue antes Del Tevilá en agua Ya lo estudiamos Dice 10 44 Lo tienen Mientras aún hablaba Kefas Estas palabras El Ruaj HaCodes Cayó sobre todos los que oían El discurso Ve Bagaia Shalisha Acto capítulo 10 Verso 44 While Peter was still speaking These words El Ruaj HaCodes Came on all Who heard the message Ahora Vamos a ver el ejemplo De la recepción O el recibiento del Ruaj HaCodes Durante O después del Tevilá En agua Entonces la recepción del Ruaj HaCodes Durante o después del Tevilá Si Y vamos a ir a Hechos 8 Y voy a leer Voy a leer del verso 12 al 16 Lo tienen Hechos 8 Verso 12 Cuando lo tengan Me dice en un Omen Cuando están despiertos Cuando están deshidratados Por el calor Muchos Bueno ahorita ya Iremos terminando Pero mira Cuando uno está Sumergido en la palabra No importa comer No comer Tomar agua Eso queda segundo término Malo si tienes ganas De ir al baño Hacer pipí Dije algo malo Religiosos O tu no haces Eres de otro mundo Con razón te veo tan raro Hechos 8 Verso 12 Bendito sea el nombre del Haba Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba la besora del reino del Ojin Y el nombre de Yeshua Se recibían Tevilá Hombres y mujeres También creyó Simón mismo Y haciendo Tevilá Estaba siempre con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba atónito Cuando los Shaleajin Que estaban en Yerushalán Oyeron que Samaria Había recibido la palabra del Ojin Y enviaron allá A Kebos y a Yoganán Los cuales habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Ruaj Hakodes Te das cuenta Primero recibieron Tevilá Y después llegan los Shaleajin Y ponen las manos Y recibieron el Ruaj Hakodes Porque aún no había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido O sea Habían recibido Tevilá En agua En el nombre de Yeshua Mashiach Ve para que Shalisha Acts 8 Chapter 8 Versos 12 To 16 But when they believed Philip has he proclaimed The good news The Besorah Of the kingdom of Elohim And the name of Yahshua HaMashiach They received the Tevilá Both men and women Simon himself believed And received the Tevilá And he followed Philip Everywhere Astonished by the great signs And miracles he saw When the Shaleajin In Yerushalayim Heard that Samaria Had accepted The word of Elohim They sent Kephas Peter And Johanan John To Samaria When they arrived There They prayed For the new believers There That they might Receive the Ruaj Hakodes Because the Ruaj Hakodes Had not yet come On only On any of them They had simply been Baptized or received The Tevilá In the name of the Adon Yahshua HaMashiach Now I'm gonna give you a piece of advice Wherever you are there I'm gonna give you a piece of advice I'm gonna give you a piece of advice Busca A los hombres ungidos ¿Cómo saberlos? Por los frutos los conoceréis Busca a los hombres ungidos Busca a los hombres que den buen testimonio Que lo que digan lo hagan Como dijo Yahshua Como lo dice Yahshua Busca a los hombres ungidos Pégate a ellos Pégate a ellos Y pídeles Que te bendigan En el nombre de Yahshua Hamashia Ahora con tanto engaño Hay muchas dudas Pero tú ponte a orar Ponte a ayunar Y pégate a los ungidos Pégate Es un consejo que yo te doy Vamos a ver Y pídele que te imponga las manos Entonces Necesitamos estar más preparados todos Para saber quién nos va a imponer las manos No nos vamos a dejar Que cualquiera nos imponga manos O a nuestros hijos A nuestra esposa No, no Entonces tenemos que tener discernimiento del Raja Codes Ahora El Tevilá Del Raja Codes Por la imposición de las manos De los Shaliyajim Ya vimos Ya vimos Antes del Tevilá con agua Durante o después Más bien Y ahora es por la imposición de las manos De los Shaliyajim Por eso Que busques a los ungidos Ahora En Hechos 8 17 Ahí mismo Amado Sahin Dice Entonces les imponían las manos Y recibían el Raja Codes Ahora Si tú te das cuenta Aquí ya no hay lenguas ¿Por qué? Porque ya no había Ya no iba a haber lenguas acá ¿Por qué ya no había la necesidad De ministrar a alguien extranjero En ese momento? Porque No había No había Necesito De prestar a alguien Que habla una lengua diferente En ese momento Es que Muchos vienen De la Iglesia Cristiana Y vienen con esa obsesión De decir No Si yo recibo El Espíritu Santo Así dicen ellos Yo tengo que hablar en lenguas No Mira aquí ya no No se habla de ello Ahora Vamos a Hechos 19 Ahí mismo Donde estamos estudiando 19 Y en el verso 6 Lo que estamos Hablando ahora mismo Entonces En Hechos 19 6 Ya lo leímos Y habiéndoles impuesto Rav Shaul las manos Vino sobre ellos El Raja Codes Y hablaban en lenguas Y profetizaban En ese momento Ahorita lo vamos a seguir estudiando Que eran doce Discípulos Era necesario Que recibieran las lenguas El Raja Codes Es perfecto Es perfecto Es perfecto Ahora Romanos 8 Verso 9 Vamos para allá Romanos Romanos 8 Verso 9 Entonces Que no se preocupen No 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 se preocupen Estar sellado Para el día de la redención Eso sí, ocúpate Romanos 8, 9, ¿lo tienen? Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Ruah HaKodes Si es que el Ruah HaKodes del Ojín mora en vosotros Y si alguno no tiene el Ruah HaKodes de Mashiach Yashua No es de él, ve para acá Shalisha Romanos 8, 9 Muy bien, ahora vamos a Hechos 19 Verso 7 Dice así Eran por todos unos doce hombres Ahora, ¿por qué está aquí doce? Representan a todo Israel Aleluya Recuerda las doce piedras que puso Elías para el sacrificio Entonces, esto que estamos viendo acá Que había doce hombres Y les acabo de mencionar a Amado Sahim Que representa a todo Israel Incluye también la casa de Judá Es lo que yo les quería ministrar Ahora, la casa de Judá Esto sí, anótenlo La casa de Judá Todavía está pendiente Anótenlo Anótenlo La casa de Judá Todavía está pendiente Que experimenten La plenitud del Ruah HaKodes Por favor, anótenlo Esto es muy importante Entonces ¿Sí lo anotaron? ¿Sí lo anotaron? A ver, léanlo Omen Por favor, léanlo Aleluya Por eso la visita de Rab Shaul a Éfeso Miren Voy a hablar fuerte y claro Dije que Éfeso Era el centro de la magia negra Ahora dime ¿Qué es la Kábala? ¿Qué diferencia hay? Por favor, no os hagáis O sea, no Es que Es que han dicho Bueno, no Es que así como hay magia negra Hay magia blanca No, yo he ministrado Brujos de todo tipo De magia negra De magia blanca De magia roja De magia verde Todo es invocación de demonios Entonces, a ver Pongan mucha atención Éfeso El centro de la magia negra Centro de todo tipo de ocultismo Lo anotaste Sí, ahí lo tienes Entonces, apuntes, seguramente Claro Ahora La casa de Judá Todavía está pendiente De experimentar El Tevilá del Ruaj HaKodes Por eso ellos buscan la Kábala Y yo bendigo a la amada casa de Judá Pero ellos 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 todavía No experimentan el Ruaj HaKodes Por eso buscan la Kábala Nosotros no Ahora Con lo que yo ministré ayer De los siete espíritus peores Es una locura Que ya habiendo conocido a Yahshua Y su bendita Torah Se dejé a Yahshua Por abrazar al judaísmo Con la Kábala Es una insensatez Enorme Vamos a Ezequiel 36 Verso 26 Y 27 Ahora Pongan mucha atención Busquen Ezequiel 36 Mira que me estoy Solidarizando contigo Ya iba yo a tomar agua Y dije No veo tantas caras sedientas Que no voy a tomar agua Te amo de veras Pero tú no lo sabes Y te haces el loco Pero si te amo Ya iba yo a tomar agua Pero dije No veo caras sedientas Y me van a estar viendo Esto está tomando agua Pero yo estoy hablando Y tú no Pero no te estoy reprochando Te estoy diciendo la verdad Pero el Eterno me va a dar más saliva Ay que asco Roy Pues es normal Y voy a seguirte ministrando Aleluya Aleluya ¿Quién tiene Ezequiel 36 Verso 26 Verso 26 Y 27 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne ¿Hasta ahí nada más Elisha? Ezequiel 36 Verso 26 Ahora el 27 Pongan atención ¿Quién está atento? Y pondré dentro de vosotros Mi Ruaj HaKodesh Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Verso 27 Y pondré mi Ruaj HaKodesh En ti Y te muevo Para seguir mi decreto Y tenéis cuidado Para mantener mis laws Ahora Pongan atención Como casa de Israel Y hay ejemplos De casa de Judá Tenemos el Ruaj HaKodesh De Mashiach Yashua Lo que acabamos de leer En romanos Si Entonces A ver Explico Tenemos el Ruaj HaKodesh De Yashua Yashua Si no nos seríamos de él Esto Del verso 27 Todavía no lo experimenta La amada casa de Judá Por favor Mucha atención Anótalo Este verso 27 Todavía no lo recibe La casa de Judá Está pendiente Esto para ellos El Eterno se los dará Una pregunta y no contesten Tú ya lo tienes Que se note que tienes El Ruaj HaKodesh Que se note que eres justo En todos tus tratos Que se note que eres un Kadosh Que temes a Yahweh No un payaso Que se desparrama Valiendo muy poco Una disciplina Se da uno cuenta De eso Entonces Esto no lo ha experimentado La casa de Judá Ahora Vamos a Zacarías En el capítulo 12 Y el verso 10 Ve como esto va a suceder Hasta que venga Yashua Hamashia Para la amada casa de Judá Pero el Eterno Está haciendo excepciones Él es el Todopoderoso Él sabe lo que hace Bendito es su nombre Zacarías 12 Verso 10 Cuando lo tengan Me dicen un Omen Dice así Y derramaré Sobre la casa de David Y sobre los moradores De Tehuacán No De Yerushalayim Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito Léelo Y ahorita Una aclaración Ahora atención En la mayoría de las Biblias Aparece espíritu Con minúscula Pero se está refiriendo Al Ruajacodis Es igual a Ezequiel 36 27 Porque el espíritu De gracia Y el que nos pone Un fervor Por orar Es el Ruajacodis Es el Ruajacodis No nuestro propio espíritu Nosotros anhelamos Claro A orar Pero el que nos bendice En todo Es Yashu HaMashi A través de su Ruajacodis Bendito es el Ruajacodis Porque van a reconocer Que Yashua es el Mashiach Ahora vamos a adelantar Un poquito más Y voy terminando Mira que es apasionante No sé Te estás aburriendo ¿Estás aburriendo? Hechos 19 Verso 8 Y entrando Shaul En la sinagoga Hablo condenado Por espacio De tres meses Discutiendo Y persuadiendo Acerca del reino De Elohim Ahora ¿En dónde fue? En la sinagoga Tres meses Ahora Fíjense que en ese momento No hubo alboroto No hubo molestia Para Shaul Después sí Sí se endurecieron Pero Tres meses Oyeron Sin alboroto Ahora ¿Cuál era el tema? El reino de Elohim ¿Qué significa El reino de Elohim? El milenio Él les habló Del milenio Ese es el reino de Elohim El eterno reina Todo en todo tiempo Pero cuando se refiere En la Tanaj Reino de Elohim Significa ¿Qué? El milenio Porque va a estar atado Mil años a Tanaj Entonces Va a reinar Yashu HaMashiach Y nosotros con Él ¿Quiénes? Los que hayamos entregado Toda nuestra vida A Él Los que eduquemos A nuestros hijos Como Él quiere No chocando carros Y llamando a la muerte Cosas tan insignificantes Como esas son importantísimas Ahora Él les habló Lo vamos a ver En ocho días Que Yahshua es el Mashiach Pero su predicación principal Fue el milenio Repito Cuando se diga Reino de Elohim Es milenio Porque ahorita Está gobernando Satanás En el corazón de muchos Pero no en el nuestro Deja tu Tanaj En nosotros gobierna Yashu HaMashiach Pero que se note Que se note Cierren su Tanaj Por favor Vamos a ponernos de pie Bendito es el Abacadosh Y yo voy a hacer una oración Abacadosh Toda Gabá Muchas gracias Por tu palabra Ciertamente Este Shabbat Ha sido edificante Que todos entiendan Abba Lo que es la grandeza De tu nombre Tú mismo Abacadosh Que entiendan Que grande eres Y que tú vienes Por una Kejila Limpia Pura Sin mancha Sin malos pensamientos Sin malas acciones Y que aún así Tú tienes compasión Y pasarás por fuego Aquellos que todavía No estén totalmente Entregados a ti Se les ha dado Esta administración Para que hoy mismo Decidan entregarse a ti Esta advertencia De educar bien A sus hijos Y alejarse De todo pecado Para que no tengan Que pasar Tribulación Para ser pasados Por fuego Solamente tú Conozco Los corazones Abba Te damos Toda Gabá Omen Ve omen Ciertamente Ya no traduzca Ciertamente es así Ciertamente es así Amados El Eterno Va a probar A muchos Todavía Falta mucho Para que la casa De Israel Sea totalmente Limpia Somos Fuimos comprados Por la sangre bendita De Yahshua Pero al Eterno No le gustan Ciertas cosas Y ahora mismo Las vas a corregir Ahora mismo Las vas a corregir Papá Ahora mismo Las van a corregir Mamás Y ahora mismo Las vas a corregir Joven Jovencitas Y nuestros niños Que todavía Bueno que ya están acá Exaltamos a la vaca Dos Las vas a corregir 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 Gracias por ver el video.